Hola amigos de Directivi Chile, Directivi Sport y por supuesto a los totaleros de corazón de fútbol total. Aquí estamos para marcar que estamos en el día exacto a un año, a 365 días del inicio de la Copa del Mundo acá en Rusia. Y te lo anunciamos y nos preparamos, pero estamos en modo Copa Confederaciones. Por quinta vez consecutiva Directivi Sports te llevará este evento importantísimo, el más relevante a nivel de selecciones después de la Copa del Mundo. El próximo domingo ante Camerún, hashtag Copa Confederaciones Directivi. Esperamos a Chamagol, esperamos por supuesto a todo su apoyo, escríbanos, recibiremos sus opiniones. 365 días para la Copa del Mundo, el próximo domingo Chile ante Camerún. Éxito, suerte y a la pista.